Pasa el tanque la pareja que quiere hacer de un legado familiar. Un suculento negocio. Hola, yo soy Arturo. Y yo soy Michelle. Y juntos somos Macadomi, empresa especializada en elaboración y comercialización de pasta y salsa artesanal. Decidimos rescatar las recetas italianas de mi bisnona de pastas y salsas, siempre respetando sus métodos tradicionales y artesanales. Para la elaboración de las salsas, utilizamos ingredientes nacionales e importados de la más alta calidad. Todos nuestros productos son elaborados con altos estándares de higiene y son 100% libres de conservadores, colorantes y saborizantes añadidos. En tan solo 10 minutos, ya tienes una comida o cena preparada, nutritiva y gourmet, ya que no tenemos sellos de advertencia. Tenemos presencia en 14 estados de la república a través de tiendas departamentales, tiendas de autoservicio y tiendas especializadas gourmet. Durante el año pasado tuvimos ventas por 450 mil pesos con una utilidad bruta del 53% y una utilidad neta del 30%. La proyección para este año son ventas de 1 millón 200 mil pesos. Estamos buscando un socio que nos pueda ayudar a expandir nuestros canales de distribución y que nos pueda ayudar a encontrar nuevas líneas de negocio como food service. por lo cual estamos pidiendo 100 mil pesos por el 10% de participación de la empresa y una línea de crédito revolvente de 1 millón de pesos a tasa de intereses TIE más 5% sobre saldos insolutos. Específicos. Muchas gracias, los invito a probar la pasta que tenemos para ustedes, para que prueben el producto y estamos abiertos a cualquier pregunta. Sí, porque antes de que se enfríen, ¿no? Ciertamente, está caliente ahorita. ¿Ustedes qué relación tienen? Somos esposos. Son esposos. ¿Y era la receta de tu bisona? Y bisona es bisabuela en italiano. Bisnona es bisabuela en italiano. De hecho, la idea del producto es que puedan tener el consumidor en su casa un producto o un platillo de calidad de restaurante a un precio mucho más accesible que puedes hacer en 10 minutos en tu casa. ¿Tienen solamente esta salsa o tienen otros? Ahorita solamente tenemos esta variación. De hecho, la inversión a capital que pedimos es para poder desarrollar nuevos productos. Arturo, una pregunta. Cuando yo voy a una tienda de autoservicio o especializada gourmet, ¿me voy a encontrar otras marcas aparte de la tuya? ¿Cuántas más o menos? El producto como tal, como lo tenemos, que es el kit de la pasta y la salsa en conjunto, no tenemos o no hemos encontrado alguien que haga lo mismo, una competencia directa. Pero sí hay salsas y hay pastas a la venta. Y hay de la misma calidad. También hay unas artesanales, unas hechas al huevo, unas, en fin. Importadas. Importadas, inclusive. ¿Qué ventaja comparativa o qué argumento darías tú para vender tu marca sobre otras? Para obtener el mismo resultado, es decir, la salsa y la pasta con esa calidad, con ese tipo de producto, nosotros somos como 40% más barato que la competencia. O sea, en el anaquel eres 40% más barato que otras marcas. Si quisieras comprar la pasta artesanal al huevo, por un lado, y una salsa artesanal de passata de pomodoro con ingredientes importados, etcétera, el resultado es como 40% más caro. ¿Dónde venden actualmente? Estamos en una de las principales cadenas de autoservicio, una de las principales cadenas de tiendas departamentales y en la principal, diría yo, cadena de tienda de abarrotes y especializado gourmet y vinos y licores. Arturo y Michelle, se ve que tienen un gran activo en la visnona, en el tema de las recetas, pero a mí lo que me desilusiona es que no hayan abierto ese libro de la visnona y que tuvieran otras acumulaciones. Pero yo creo que sí, Braulio, porque están diciendo que están empezando con este, no es como que no tienen otras salsas. Pero para mí lo más fácil es tener esa variedad. No significa hacer miles de SKU, sino significa poder salir con variedad. ¿Para qué? Para que cuando llegues a estos autoservicios puedas ofrecerlo y que tengas más profundidad en el anaquel. Y si tú tienes uno solo, pues es muy poco el planograma que te van a dar. Yo no estoy de acuerdo, Braulio. Tienen que empezar poco a poco. O sea, siempre las marcas, grandes marcas de productos de consumo, empiezan con un tipo de producto. Con ese, prueban que el modelo gusta, prueban que es exitoso y luego se van diversificando a diferentes productos. No puedes arrancar con pesto, pomodoro y arrabiado. Párale, ¿ya? No, no puedes. Así es como lo ves tú. Mi visión es diferente a la de Ali y está bien y tal vez es diferente a la de ustedes. Por eso yo estoy fuera. Arturo, Michelle, para darles más enfoque en los tres sharks que quedarían, decirles que a mí, francamente, no me mueve este proyecto. Seguramente seré buen consumidor de su pasta. Muchas gracias. Pero yo estoy fuera y les deseo mucho éxito. Gracias. Muchas gracias. Michelle, Arturo, miren, me gustó mucho la pasta. Soy Pastero de Corazón. Pastero de Corazón y Mr. Mango. Además, el valor de la empresa está razonable. Sin embargo, me hace mucho ruido lo del préstamo. Ok. Entonces, por temer al mercado muy competitivo, más esas razones, yo estoy fuera. Ok. Muchas gracias. ¿Tú qué vas a hacer, Marcos? Yo no estoy decepcionado como mi compañero Braulian, para nada. La verdad, está bien, el producto está bien, el empaque está padrísimo. También, o sea, no me gustó la parte del crédito. Este... ¿Pero por qué no? ¿Qué tiene que ver el crédito? Pues que no doy créditos. Bueno, pero les puedes ayudar si no a conseguirlo. Es probable. Es como importante mencionar que el crédito lo queremos para poder cumplir con órdenes de compra y entregas y pedidos. No es parte del capital operativo de la empresa, es para cumplir un objetivo. Si tienes un pedido grande y lo que necesitas es dinero para surtir el pedido, o sea, de verdad es muy asequible eso, no te preocupes. Oigan, en el tema de food service... ¿Puedo acabar nada más rapidísimo? No, porque esto te va a ayudar a tomar una decisión. En el tema de food service, yo me encantaría que me contactaran para ver si pueden ser nuestros proveedores de pasta. Nos encantaría. En la crocía y en los negocios que tengo yo. A lo mejor eso ayuda a que Marcos se anime más. Ya tenemos un cliente nuevo. ¿Tienes un cliente más grande? Cabe destacar que las proyecciones de venta son con los clientes que tenemos actualmente. Cualquier cosa que avance de hoy en adelante es adicional. Déjame decirte lo que voy a hacer. Ok. Estoy fuera. Por favor. Estoy fuera. Pero si necesitan un crédito para surtir pedidos, les ayudo con todo gusto a conseguirlo. El crédito y obviamente clientes como... Como Ambrose Díaz. Bueno, les voy a decir. Yo... No estoy convencida. ¿Qué necesitas para convencerte? No sé. Hay muchísima competencia en este segmento. Y hay unas marcas súper reconocidas. Con las mismas cualidades que ustedes mencionan. La gente me atrevería a decir que no se guía por el precio en este producto. ¿En específico? Es probable. Yo estoy fuera. Creo que son grandes emprendedores. Pueden ser muy exitosos con el modelo de emprendimiento que están siguiendo en otra categoría. Bueno, les agradezco mucho. Muchas suerte. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Y bueno, espero que nos vayamos a ver. Gracias. Muchas suertes. Braulio nos recomendó que deberíamos de tener más variaciones de salsas. Y bueno, sin embargo, nosotros lo que queremos es lanzar nuevos productos. Ya tenemos las recetas y tenemos todos nuestros análisis de laboratorio. Y es algo que está próximo por hacerse en Macadomi. Yo al final creo que me dio un poco la razón. Con una venta de 450, ya quiere ir por el segundo. Braulio, déjame decirte una cosa. Nadie te dio la razón en este pecho. Yo creo que me la dio. Me la dio. O sea, con una venta de 450. Lo más claro posible que puedo. No, a ver. Que sepas. Es muy fácil. No, no, no. Siempre se tiene que tener la razón. Yo también estoy de acuerdo con Braulio.